Con el uso de la fuerza pública, el pasado 6 de agosto el presidente municipal de la capital Javier Navapalacios ordenó el desalojo de puestos ambulantes de la Plaza del Carmen. El operativo se salió de control, pues varios de los comerciantes que intentaron impedir que se llevaran sus puestos y mercancías resultaron lesionados. El alcalde en todo momento ha negado el uso excesivo de la fuerza pública, pero ha dejado claro que estas acciones forman parte de un esquema de ordenamiento del primer cuadro de la ciudad, aunque solo se ha buscado retirar a unos cuantos. Y la autoridad tiene que actuar en ese sentido, no hubo uso excesivo de la fuerza, lo que hay es el retiro de las personas que no tienen el derecho a estar ahí. Ha transcurrido un mes y a través de un recorrido que este equipo de comunicación realizó por algunas zonas del centro histórico, se puede apreciar que en ninguna otra zona el ayuntamiento de la capital ha intervenido para retirar puestos ambulantes. En Reforma, desde Alhóndiga hasta Ejevial, la presencia de puestos semifijos del comercio informal es evidente, incluso en algunos tramos estorban las paradas del transporte público. El problema se repite sobre Ejevial, desde Reforma hasta Los Bravo, pero el mayor problema se concentra entre Guajardo y Los Bravo, donde se vende de todo, fruta, ropa, discos piratas, jugos, entre otras cosas. En ese sentido, el presidente de Industriales Potosinos, Juan Pablo Torres Barrera, pidió al ayuntamiento de la capital piso parejo, es decir, que la estrategia del ordenamiento del comercio informal no solo se concentre en la Plaza del Carmen, sino también en otros puntos que han sido invadidos por los ambulantes. Claro, todos estos espacios públicos que deben estar libres, pues la autoridad tiene que actuar de una u otra manera. Insisto, hay que agotar todas las instancias de diálogos. Otras zonas donde se ha visto la presencia de ambulantaje es en la calle Peatonal de Zaragoza, la explanada Ponciano, Arriaga y Carranza. Siempre apoyaremos el comercio formal, nos sumamos a la Cámara Nacional de Comercio en ese aspecto. Según nos dan información, que hay un comercio informal de mera necesidad del comerciante, el cual se respetan estos espacios, pero luego hay otros grupos que llegan y se instalan en lugares públicos y no están regulados por la autoridad. De acuerdo con información de la organización Nuestro Centro, en esta administración municipal, el comercio informal ha crecido sus cifras al pasar de 1.200 puestos ambulantes a 1.600 y el ayuntamiento ha hablado de un plan de ordenamiento, sin embargo, no se sabe a detalle en qué consistirá. Edición Adrián León, Miguel Angelucio